¿Cuál será el mejor licor? ¿Cuál será el mejor licor? El whisky y el aguardiente. El whisky y el aguardiente. ¿Cuál será el mejor licor? ¿Cuál será el mejor licor? El whisky y el aguardiente. Yo digo que el aguardiente, porque es emborrachador. Emborracha al presidente, también al gobernador. Que reque, que reque, que reque, que reque. Me encontré con la huesuda, sin saber que era la muerte. Sin saber que era la muerte Me encontré con la huesuda Me encontré con la huesuda Sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Me encontré con la huesuda Me dijo la tizaruda Que no beba agua ardiente Muy fuerte será mi cruda Y amargará mi suerte Que reque 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 Que reque